Padres de familia de un grupo de sexto grado de la institución educativa Heraclí, Uribe y La Granja aseguran que otros estudiantes les habrían suministrado a sus hijos lo que al parecer sería viagar en una bebida gaseosa. Esta conducta hace parte de un reto que se ha hecho vilar en la red social TikTok y que ya ha dejado consecuencias graves a la salud de varios jóvenes en instituciones educativas del país. Ayer el día jueves se presenta a las 7 y cuarto de la mañana uno de los padres de familia de un niño del grado sexto y nos informa una situación que para su parecer es irregular. Se trató de que a un niño al parecer le ofrecieron gaseosa y que él creía que en su interior esa gaseosa tenía algo. Cuando nos acercamos la coordinadora, la señora rectora inclusive con la directora del grupo a dialogar con cada uno de los estudiantes nos damos cuenta de que efectivamente varios estudiantes tomaron una gaseosa que no les sabía normal sino que parecía que tenía un sabor mentolado. Primero se les llamó la atención allí porque ellos no tienen por qué recibir elementos que no corresponden y tenemos que agradecer a la policía de infancia y adolescencia a la cual le reportamos porque el colegio en su manual de conveniencia tiene las faltas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Dentro de las tres la intervención y la investigación no nos corresponde a nosotros propiamente sino a la policía que fue quien muy oportunamente se presentó y recibió las declaraciones. Es de anotar que según la información recibida no hubo ninguna necesidad del servicio de urgencias ni del hospital que demostrara efectivamente que contuviera esa gaseosa algo fuera de lo común. El comentario general dijeron que era Viagra, yo creo que es basado en unas declaraciones, en unos videos TikTok que se hicieron muy populares y de hecho han llevado que instituciones como la San Bartolomé de Tuluá o en la Tebaida se presentaran situaciones similares. En el caso concreto y lo que tenemos conocimiento aún sin un informe toxicológico toda vez de que el tiempo de aviso a la institución fue pasado después de las 24 horas y que lo que evidenciamos en el colegio es que ningún estudiante tuvo comportamiento anormal pues no podemos asegurar que efectivamente fue ese el medicamento que le echaron a la bebida. Esto obedece, como dice usted, a un reto que se ha hecho viral en Internet de TikTok. ¿Qué medidas tomar y cuál es la recomendación a otras instituciones educativas? Porque infortunadamente los jóvenes en muchos casos siguen estos retos de Internet sin tener en cuenta los riesgos que se pueden correr. En caso de ocurrir una situación de estas le sugerimos y fue la conclusión a la que llegamos es que una denuncia de estas necesariamente lo más pronto posible el niño que lo consuma debe ir a urgencias porque debe haber un examen que corrobore dicha denuncia o si no se caería por supuesto cualquier medida que quisiéramos tomar. Bueno, en este caso, digamos, no se pudo comprobar si se trata de Viagra o no pero en otros municipios donde se ha presentado ha generado graves problemas y consecuencias de salud a los estudiantes, así que no es un juego hacer este tipo de retos. Claro que sí. Otro de los apoyos que nos brindó Bienestar Familiar en los diálogos es contarles a ellos que primero el Viagra tiene un efecto inmediato, o sea, no es que pasen las horas o que es un simple dolor de estómago, no. Hay consecuencias a nivel de presión arterial y que puede haber taquicardia y otros efectos que necesitan una atención rápida y por lo tanto no daría lugar a que pasaran horas para ir a la casa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, decirle a toda la comunidad, esto es así como nos pasó a nosotros, nos puede pasar en cualquier institución educativa, es decirles, por favor, atentos a que los estudiantes no reciban lo que no corresponde. Segundo, enseñarles a ellos que puede ocasionar la muerte, que hay estudiantes que están de otras instituciones del país que las noticias nos han mostrado que han llegado a cuidados intensivos y que por lo tanto tenemos que estar atentos. No es un juego, lo que está aquí en diálogo es la salud y la vida de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. JCH Noticias. ¡A Sevilla llegó el mejor sabor del pollo bróster americano! ¡Usa Chicken! Algo único, algo diferente, algo especial, un sabor exclusivo. El verdadero sabor del pollo frito americano. Pollo bróster, almuerzos, consomé, bombones de pollo, alas picantes, tiras de pechuga, hamburguesa, prueba nuestra chicken picada, papas a la francesa, yuca frita, jugos naturales y mucho más. Visítanos en Sevilla, USA Chicken, carrera 51, número 5245, calle Miranda, en Sevilla. Servicio a domicilio al 313-202-1055. El verdadero sabor del pollo frito americano en Sevilla está en USA Chicken.